Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. A ver, ponnos al corriente de este señor, Laporta, porque algo hizo él, ¿verdad? Algo que no puede ser calificado decirle la verdad a Hacienda, más bien de lo contrario. Desde luego, Carlos. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Joan Laporta está en la misma situación que Bartomeu o que Sandro Rosel, pero que simplemente se ha librado penalmente porque los delitos que se están investigando habrían prescrito para la etapa de Laporta. Pero él hizo exactamente lo mismo y en Libertad Digital lo que hemos desvelado es que precisamente en el año 2021, es decir, en la segunda etapa ya de Laporta al frente de la presidencia del FC Barcelona, pues la entidad blaugrana recibió un requerimiento de Hacienda. Precisamente ya se está investigando estos pagos irregulares a Enriquez Negreira y preguntaba a Hacienda, al FC Barcelona, pues si podía explicar exactamente quién contrató a Negreira, qué tipo de contratos suscribieron con él y qué es lo que hizo la entidad blaugrana, pues mentir descaradamente al Ministerio de Hacienda ante ese requerimiento. Y lo que dijo es que había sido contratado en el año 2001, es decir, durante la época de Joan Gaspar y que por lo tanto, pues que el FC Barcelona actual, es decir, con Laporta a la presidencia, pues que no conocía los detalles de la contratación de Negreira porque las personas que habían hecho esa contratación, pues ya no estaban en el club. Obviamente lo que el FC Barcelona ocultó de forma deliberada, es que el propio Laporta, tras llegar en esa primera etapa a la presidencia del FC Barcelona y después de dos años de no pagar a Enriquez Negreira, le recontrató. Es decir, Laporta recontrató y suscribió, pues, un nuevo contrato, no sabemos si es verbal, con el propio Enriquez Negreira. Todos estos datos los omitió de forma deliberada el FC Barcelona en esa contestación a Hacienda. Sobreentiendo Miguel Ángel que en la instrucción judicial de todo este tipo de mentiras está tomando nota, pero clarísimamente, porque, vamos a ver, si tú tienes buena fe y tienes una versión que explicar, y es sencillo explicarlo y decir, miren, aquí están los informes por los que pagaba, pero claro, resulta que sale Miguel Ángel Pérez, desvela los informes y los informes son un cachondeo, dos, tres folios plagados, había más erratas que consejos reales sobre fútbol. Primera versión, fuera. Vamos a la siguiente versión. Y dice, no, no, pero yo estaba fuera de esta historia, aquí lo contrataron otros, pero yo no. Y resulta que también es mentira. Hombre, entrar así en una sede judicial me da que no le va a ir muy bien al señor Laporta. Desde luego, solo eso explica Carlos el nerviosismo que tiene Laporta, ¿no? Cada vez que hace una comparecencia, porque obviamente él está igual de salpicado que el resto. Y que el Ministerio de Hacienda ya, bajo su presidencia, le haga un requerimiento y mienta el Fútbol Club Barcelona de esta forma tan burda, omitiendo que el propio Laporta le recontrató a Negreira y, oye, Carlos, cantidades nada desdeñables, ¿eh? Durante la primera etapa de la presidencia de Laporta, desde el 2005 hasta el 2009, le pagaron más de un millón de euros a Enrique Negreira. Más de un millón de euros durante la presidencia de Joan Laporta. Obviamente, pues el Fútbol Club Barcelona, cuando le preguntó a Hacienda, pues hizo oídos sordos, echaron balones fuera y mintieron de forma descarada, ¿no? Diciendo, no, no, eso era cosa de Gaspar del año 2001. No, oiga, que usted recontrató a Enrique Negreira y, como digo, le pagó más de un millón de euros durante apenas cuatro o cinco temporadas. Con lo cual, Laporta tiene mucho que decir. Y veremos, pues, en esa declaración, cuando se ha citado, ¿no?, Laporta ante el Juzgado de Instrucción Número en Barcelona, veremos cómo va evolucionando, ¿no? Y que no se torne una declaración de testigo como una declaración de imputado que ha pasado en muchísimas causas judiciales. Miguel Ángel, ¿se sabe ya la cuantía exacta que retiraba en dinero en efectivo Negreira? Pues, Carlos, fueron cantidades durante años. Se decía que por máximo, durante un mes a lo mejor llegaban a sacar 20.000 euros en efectivo, en cheques al portado desde el banco, que hacía tanto su secretaria como otro trabajador de Enrique Negreira. La cuantía total se desconoce. Ya desvelamos cuando estalló el caso, precisamente, Libertad Digital, que lo que se estaba investigando en la Fiscalía Provincial de Barcelona era el reparto, el reparto de ese dinero, que es muy importante. ¿Dónde fue a parar todo ese dinero en efectivo que sacaban los empleados de Negreira y que le entregaban al propio Negreira y que después no se sabe qué sucedió con ese dinero? Miguel Ángel, Hacienda ya ha dejado claro que no se cree que eso fuese para consumo personal. Obviamente, es que claro, 20.000 euros sacado en metálico. Para empezar, ¿qué es esto de que tú, para consumo tuyo, lo tienes que sacar en metálico? ¿Qué vamos de esto que es? ¿El club de la comedia? O sea, todo el mundo paga con tarjetas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo va a ser por ahí con 20.000 euros metido ahí? Así como si fuese una morcilla en el bolsillo. Son cantidades enormes. El informe que hay en el sumario del Ministerio de Hacienda es demoledor. Obviamente, la Fiscalía ha tomado como pieza clave ese informe de Hacienda, porque es una de las grandes incógnitas, de las grandes claves de este caso, es saber qué pasó con todo ese dinero que sacaba en efectivo Enrique Negreira y a quién lo repartía o qué hacía, porque es verdad que no se traducía en patrimonio para el propio Negreira, con lo cual, ese dinero fue a terceros. ¿Qué terceros fueron los que recibieron ese dinero? Y eso, desde luego, es una de las piezas que va a intentar investigar tanto la Fiscalía Anticorrupción ya, como la Juez de Instrucción de Barcelona. Y eso, Carlos, no quita que, como ya hemos repetido también en muchas ocasiones, los primeros delitos que hay en esta causa, que son administración desleal, corrupción en los negocios en el ámbito deportivo y falsedad documental, están muy acreditados. Si se consigue averiguar si se repartió ese dinero a otros, mucho ojo, porque esos tres delitos iniciales se pueden ir ampliando. Y yo, ahora mismo, con los datos que tenemos encima de la mesa, creo que probablemente esos tres delitos iniciales se van a ir ampliando una vez se empiece a hurgar en lo que era el funcionamiento, el poder de corrupción de Negreira en el propio Comité Técnico de Árbitros. Última pregunta, rapidísima. Miguel Ángel, se ha certificado ya que había pagos por parte de árbitros al hijo de Negreira. Digo yo, es una hipótesis enloquecida o improbable lo que voy a decir. Imaginémonos que gracias a determinadas presiones e influencias se conseguía que X árbitro dejase de ser un árbitro de segunda, pasase a primera o incluso llegase a la Champions. ¿Podría ser esa la explicación a que se recibiese algún tipo de pago? Desde luego, Carlos. Cuando digo que se va a empezar a hurgar en el Comité Técnico de Árbitros, en ese factor corruptor que adelantamos el lunes pasado en Libertad Digital, que luego algunos medios han ido subiendo al carro, yo creo que esa es la clave por donde va a ir ahora mismo la investigación. Porque, como decimos, el poder de influencia de Negreira en los árbitros era a través de los ascensos, los descensos, como tú bien has dicho, haciéndoles internacionales y eso era la forma de comprar a los árbitros. Por ahí va a ir el tema y también, Carlos, te digo para terminar que en esta noche en Libertad Digital vamos a sacar una nueva entrega sobre una investigación de Hacienda en el marco del caso de Negreira que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, voy a tener que acabar diciendo que por fin Hacienda vale para algo. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.